...cuatro jornadas. Cada día vamos a recibir a un reconocido cocinero que va a completar nuestro jurado. En el día de hoy nos visita una chef que ya formó parte de nuestro jurado. Estamos felices de volver a recibirla. Otra vez. Viene a comer, divertirse y evaluar. Mirta, cara bajado. Hola. Buenas, Mirta. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola, Reina. Hola, lindo. Hola, hermosa. Muy bien. Muy bien. Un gusto estar acá. Otra vez acá. Muy bien. Pero muy bien y feliz porque me encanta este programa. Qué bueno. Nosotros felices de tenerte ya con la dinámica, así que te acompaño. Dale, dale. Al jurado. Ahí con Feli, con Cris. Bueno, en esta etapa final de definiciones. Uy, 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 ¿no? Así que un gran desafío por delante. Seguro, seguro. Ya completamos nuestro jurado, pero todavía no estamos todos.